Buenas noches, Monseñor Padrón. Nos gustaría mucho que comparta con nosotros algunas de las impresiones de la reciente reunión con el Papa Francisco, en la que además de usted como presidente de la Conferencia Episcopal, estuvieron presentes también otros miembros de la Conferencia Episcopal y los Cardenales Urosa y Porras. Sí, muchas gracias, María María, y saludo a toda la audiencia. En primer lugar, estuvo la presidencia de la Conferencia Episcopal, la directiva, pues, y efectivamente se dio una reunión con el Santo Padre de 50 minutos, lo cual es un tiempo, pues, extraordinario, normalmente las audiencias son las redes, y tuvo como centro la intención de manifestar al Santo Padre la comunión, la obediencia, la vinculación a él, a su persona y a su magisterio. Y en segundo lugar, hablarle al Santo Padre de la situación del país, hablarle a favor del pueblo, en el sentido de manifestar que la situación de hoy es sumamente grave, sobre todo en estos dos últimos meses, por la gran cantidad de muertes, que van como 70 jóvenes muertos, además son vías jóvenes, si se trata del presente, lo más valioso del momento de nuestra juventud, y también de manifestarle la situación tan grave como escasez de alimentos y medicinas. Todo eso en un clima de exasperación por la represión tan violenta que ha tomado el gobierno frente a los manifestantes o los disidentes. De manera que hemos hecho, pues, un resumen al Santo Padre de la situación del país y del interés nuestro de buscar para el pueblo que sufre una ayuda que seguramente vendrá por los lados de la ayuda internacional, tanto en la ayuda humanitaria como también a nivel, digamos, social y político. Por ahí va, pues, en línea general, descrita la reunión de hoy con el Santo Padre Francisco. ¿Y las palabras del Santo Padre hacia ustedes y, por ende, hacia Venezuela? El Santo Padre manifestó dos cosas muy claras. En primer lugar, una conmoción se manifestó muy conmovido con esta realidad. Digo que la sentía muchísimo, que está profundamente unido sobre todo a la gente que sufre, al pueblo venezolano, y al mismo tiempo que respaldaba totalmente la actuación de la conferencia del Piscopal venezolano. Entiendo que también hubo reuniones con el Cardenal Parolín y con Monseñor Gallagher en el mismo sentido. Y, asimismo, usted hizo gestiones con Cáritas en Roma. Sí, ciertamente, sí es. De hecho, una vez que terminó la reunión con el Santo Padre, tuvimos esas otras reuniones por separado con el canciller, el señor Paul Gallagher, y el secretario de Estado, que efectivamente, como acabas de decir, anduvieron esas reuniones por los mismos caminos que con el Santo Padre. Hubo la reunión con Cáritas, Cáritas Internacional, y también con los periodistas de muchos países, el presidente de Sofía en Roma. Últimamente, para la conferencia del Piscopal, esta visita ha sido muy valiosa. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido, tanto del Papa como de los otros servidores de la iglesia, y la acogida también por parte de los periodistas que hemos encontrado. Ha habido un gran interés por Venezuela. Y, en segundo lugar, decir que tenemos la firme esperanza de que esta conversación con el Santo Padre le va a traer mucho bien a Venezuela. Primero, porque acerca una vez más al Papa, al pueblo. Yo opito, nuestra intención ha sido venir a hablar a favor del pueblo. Y eso lo hemos percibido muy claramente, como el Papa está, se siente, primero, muy bien informado. Muy bien informado, él mismo también lo ratificó. Estoy muy bien informado día a día. En segundo lugar, está muy vinculado a Venezuela, particularmente, como ya dije, a las personas que sufren. Y creemos también que la situación del Papa, su autoridad moral, su capacidad de relación con todos los estados, va a traer también mucha ayuda internacional para Venezuela. Muchas gracias, Monseñor Padrón. Sus palabras, sin duda, son importantes para Venezuela en este momento. Que tenga un feliz... Gracias a ti, Maribel. Gracias, buenas noches. Igual.